Partida en la quinta carrera en Golden Gate Field, US Deputy, el favorito, salta a la punta, ataca por segunda línea, Eddie Spaghetti, y los dos están luchando, ahí tiene problemas, el jinete de Eddie Spaghetti, levanta al caballo, algo está ocurriendo con el número 4, US Deputy está dominando la carrera, insiste ahora por la parte exterior de la pista, el número 6 para el segundo, el ejemplar, Quirky Chaos, por dentro está avanzando el número 1, Octavio Sprint, enseguida quedó Eddie Spaghetti, el número 4, el jinete está con problemas sobre el ejemplar, enseguida avanza el número 7, el caballo Neutral Code, adelante US Deputy, insiste Quirky Chaos por la parte exterior de la pista, avanza también el caballo Eddie Spaghetti que vuelve otra vez a la pelea por la parte exterior, entran en la recta final en 22-3 el primer cuarto de milla, US Deputy y adelante, Eddie Spaghetti cae fuerte por la parte exterior hacia el segundo puesto, US Deputy está dominando la carrera, insiste Eddie Spaghetti y para el segundo junto al número 6, el caballo Quirky Chaos, pero les ganó US Deputy el número 3, segundo el 6, Quirky Chaos, tercero Eddie Spaghetti el número 4 con muchos problemas durante la carrera.